¿Qué va señores? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, yo soy Juan Franco y en este video les voy a estar haciendo un story time de una vez que yo me iba a ir para Estados Unidos de mi viaje hacia Estados Unidos, o bueno parece que fueron como dos, si como dos fueron se las voy a explicar bien, les voy a hacer ese story time porque un día me dijeron Juan deberías de hacer un story time de cuando te ibas a ir para Estados Unidos y ya no me fui gente si, me iba a ir por tierra, nada que por avión, me iba a ir así a patín dicen, así que pero también aparte de estarme contando el story time, también les voy a hacer un rico, ¿cómo se llama esto? capuchino, los capuchinos son calientes pero yo lo voy a hacer como tipo heladito, algo así no lo quiero caliente, pero aquí ya pusimos las cositas, miren bueno vamos a ocupar agüita caliente que se está sirviendo, disculpen ahí la cocina sucia aquí tenemos la batidora, vamos a ocupar la batidora, por aquí tenemos también los cafés que vamos a ocupar para poder hacer la, ¿cómo se llama esto? la espumita que lleva el capuchino como les digo, el capuchino es caliente, pero yo lo voy a hacer helado, es más creo que hasta le voy a echar más hielito así que sigan viendo y les voy a contar el story time señores, aquí ya tenemos el, ¿cómo se llama esto? el café, son aproximadamente 15 gramos de café soluble creo que le dicen, pero es café instantáneo, de cualquier café le pueden echar y agüita que le vamos a echar un cuarto de taza ustedes ahí tantellen, ¿por qué? tantellen, digo yo no, vamos a ocupar otra taza, miren que antes de echar el agua va el azúcar porque también lleva azúcar, igual un cuarto de azúcar un cuarto de taza de azúcar vamos a ver, no lo quiero tan dulce, así que le voy a echar menos así, así lo vamos a dejar, un cuarto de taza de azúcar y lo echamos aquí pues espuma que bastante se vea y aquí está el cuarto de agua, que no se lo voy a echar todo porque se mira mucha agua y aquí está lo que vamos a ocupar para que se haga la espumita no me quiero más echar más que la camisa está refrigerando mucho pero vamos a ver si se logra ahí la consistencia que queremos, como una espumita uy, está refrigerando mucho, ya voy a limpiar pero no me matan, no, no se va la ve y me va a regañar y no mande ustedes son los que no tienen limpio la cocina le he dado la mayor potencia miren que yo le estaba haciendo con los otros y era con este, miren que rico se mira era con esto y yo le estaba haciendo con otros batidores más delgaditos pero miren, que mira bien rico allá con los otros no agarraba no había agarrado esta esponjosidad yo creo que hice mucho gente pero bien, miren ya quedó, ve uy, sí quedó bien rico ahorita esto lo podemos meter a la refri dice ahí en el video que no se congela yo estoy inventando aquí gente, de verdad ay no vamos a poner esto por aquí dicen ahí que no se congela así que vamos a ver si es cierto lo vamos a meter en este voladito para meterlo a la cocina aquí tenemos la cucharita gente que rico se mira esto en serio no lo he probado no lo he probado pero lo vamos a poner por aquí dicen que no se congela al ponerlo en el congelador no lo he probado en el congelador le vi el video no creo que me hayan dado mentiras ahí está se mira, demasiado rico no entiendo por qué lo llevo al congelador pero le voy a hacer uno también a la Aileen yo sé que no les he explicado nada todavía de lo que les iba a explicar un poco miren lo voy a llevar este para mí si son iguales este para mí y este para Aileen el capuchino es es caliente pero yo lo voy a hacer heladito a ver cómo me queda miren que yo ni sé por qué me llevé esto si ya lo traigo otra vez vaya pero bien lo vamos a pero si ahí lo vamos a guardar en la refri porque sirve para más entonces le vamos a echar miren así una dos tres cucharadas una miren dos al estar bastante tiempo en la refri si se hace un poquito más durito tres ahí está tal vez quiebro la taza vaya y la lechita que pues nosotros le vamos a echar leche enterita ahí está a ver por favor que quede rico por favor que quede rico 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 lino 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 hasta ahí lo vamos a dejar ay malo que sí ey se me olvidó echarle vainilla se supone que con vainilla queda más rico todavía así vaya sabes lo más gracioso es que este video es haciendo un capuchino y no contándole el story time pero bien ya se lo voy a contar ahorita voy a guardar esto vaya se supone que ahora lo tengo que meñar un poquito obviamente mucho queso a leche así uy necesito probarlo echarle chocolate ay se va a caer qué rico porque el café tiene como olor de choquillo también este es el mío y este es el de la L así que bueno ahorita solo traigo el de la L está bien oscuro aquí ahí está la L vamos a encender tome una cerveza cerveza sí no es un capuchino pero es un capuchino helado porque los capuchinos son calientes este es helado pues porque está caliente el tiempo pruébelo a ver cómo se siente pero este es tuyo no ese es el suyo yo ya tengo el mío no podía traer los dos no pero la leche absorbe más así se siente se siente como el sabor a café es que mucho mucho mucha leche leche por eso se rebalzó y no lo pude menear mucho ya probó la leche mucha espuma ya probó la leche bueno sí está rico viene traer el mío me sorprendió porque estaba acostadita viendo unos videitos y ya está bien bueno te amo gracias él no sabe que grabé esto así que bye ¿qué iba a decir? dice usted deslicuado lo había hecho no con la batidora ¿café? mezclé 20 quiero ver como 15 gramos de café instantáneo un cuarto de taza de azúcar y un cuarto de agua caliente ¿qué azúcar? un cuarto de taza ajá un poquito y lo ahí lo eché todo y lo comencé a batir ¿sabes qué? con los otros palitos que trae el batido los chiquitos delgaditos no pude hasta que le puse los otros dos más gruesos se pudo hacer así el otro no lo hacía así que ahí está está bueno y me sobró espuma y la metí arriba al congelador no se congela dicen en el video dicen que no se congela mañana lo podemos usar incluso la espuma la podemos usar solo para tomar café con café negro se puede o échale café negro y un poquito de leche y ya ¿y de qué café es este? café ¿normal? sí café cualquier café aquí está el millo miren no sé si me voy a ver así ahí me miro me sorprendiste porque estaba acá moviendo aquí está el millo está rico está bien rico se me olvidó echarle un poquito de vainilla ahí donde lo estaba batiendo fíjate pero está rico como esto es negro yo dije una cerveza negra dije yo no vaya gente les voy a contar el story time es que yo les dije a la gente que les iba iba a preparar uno de estos y les iba a hacer el story time de mi viaje a estados unidos a estados unidos aunque creo que no sabía yo me voy a ir para estados unidos dos veces con diferentes personas pero no con coyote ahí viene lo divertido que no iba a ir no me iba a ir con coyote me iba a ir con personas que ya habían ido allá y venían un tiempo y se iban y después volvían otra vez y se iban por tierra gente por tierra entonces en una de esas bueno la última vez la primera vez que me iba a ir era con con un primo de mi mami que supuestamente iba allá pero la última vez que fue lo metieron preso y estuvo como seis meses o un año en inmigración o preso no sé entonces ajá bata lo si ve entonces la primera vez no sé qué pasó él no me avisó cuando se fue eso sí que me tenía que ir como con 500 dólares más o menos en el camino y supuestamente sí vamos a llegar verdad pero ya no o sea él se fue o no sé qué pasó no sé qué pasó pero y ya no vino yo creo que si se fue no me avisó y llegó porque si no hubiera llegado se hubiera venido o a lo mejor cayó preso y como depende cuántas cuántas veces caigas en inmigración así es el castigo que te dan te dan más años porque la primera vez son seis meses la segunda vez son un año y la tercera vez como cinco años y así ajá entonces ya no supimos de él ni la familia de él tenía familia aquí en cara sucia pero tampoco creo que ya no no hemos sabido nada y la otra vez sí estábamos decididos pero no me lleva a ir con no igual con personas que van y venían no me ve es que aquí está al volado y si yo me muevo entonces resulta y resalta que teníamos ya los planes incluso hasta yo fui donde donde el señor va que era amigo de mi mamá desde pequeños habían sido amigos yo creo que se mira Pando Pando se mira ahorita que usted lo mueve ahorita va entonces fui allá y también se iba a ir otro sobrino de él que está menor que yo estaba el bicho por ahí anda ya se casó también no ya no se fue no es que mira espérate vaya entonces nosotros fuimos hola como está todo bien y usted el que se quiere ir si tiene valor si vaya dijo porque él ya había venido hace como dos años había venido de allá y se iba a volver ahí porque pues antes eso hacían las personas antes era tan fácil ese camino que se iban y se venían por tierra nunca sabía yo de que alguien se había venido por tierra entonces ya no me convenía bueno en ese tiempo yo ya no he intentado ir de grande me voy lo siento la voy a dejar me manda dinero cada semana pero le voy a mandar un calzón con un caldado va entonces resulta y resalta que el señor se enfermó se enfermó no sé de qué y se petó si parece mentira si no ahora están dando paz se murió el señor pero no sé que tenía creo que le encontraron cáncer entonces yo siento que cuando alguien tiene cáncer y media vez no sepa pues la persona estaba feliz tranquila viviendo normal pero media vez un doctor le diga a alguien usted tiene cáncer yo siento que allí también va incluido o sea tiene mucho que ver lo anímico podríamos decir así o sea el pensar que si la persona va a decir ah bueno o se deprime imagina si una persona se deprime yo siento que más rápido se muere caen de presión entonces rapidito gente se fue a ver más allá y ya no ya no he intentado por eso ya no ni con coyote y ahora antes valían que 9000 dólares 8000 4000 más antes no pero te estoy hablando eso fue en el 2018 eso fue en el 2018 ahora vale que 15.016 17 sí la perra y tu hermano con coyote fue no tampoco él se fue así también mi hermano se fue a pasta él se fue a pasta también él lo agarró migración lo agarró migración él sí pasó por migración y ahí está en la lucha va de los papeles así que salud y por eso no me fui gente entonces no me convenía que el cuerpo con coyote no no me convenía está bien estamos bien aquí estamos tranquilos aguantando hambre pero tranquilos y mi novia se pone a reír no pero aparte del story eso sí dos veces con el primero no mucho lo hablé solo le dije sí sí me voy vaya 500 dólares tienes que y ya nunca más me avisó y no sé no hay rastro de él y ese segundo pues lastimosamente este dios lo llamó a sus aposentos y ya no se pudo también y yo creo que si me hubiera ido con él y otras veces que yo hablaba yo tenía que 20 años salían ¿cómo se llama esto? caravanas para allá ¿te acuerdas? que de Honduras que de Nicaragua un montón miles de personas pero en esas caravanas sí morían gente morían gente pero es por lo mismo porque se iban sin dinero no los apoyaban en el transcurso del camino si le daban comida y cosas así barropa pero más allá no el gobierno no apoyaba nada de eso pues porque es ilegal obviamente y yo siento que en México es bien peligroso en México es bien peligroso que los agarraban y cuántas cosas mafias no hay ahí en México entonces ahí la miramos fácil con un los acaparados así que estaba pero yo siento que si alguien me va siguiendo yo prendo estas patitas pero si andan en carro dos en pata no lo sé así que esa fue el story time parece que un día yo dije eso va que yo me iba yo me iba a ir para Estados Unidos ya no me fui me dijeron y me dijeron que dijera el story time va así que aquí está dos en dos dos por uno les di ahorita cómo hacer un frappuccino a decirles que esta leche la pueden calentar y echársela caliente ajá la pueden echar caliente o helada así como yo le hice que hasta le eché hielito así que dos por uno les di el story time y también les enseñé cómo hacer frappuccino frappuccino capuccino capuccino está rico y lo bueno es que la espuma se puede guardar en el congelador y no se congela ni se arruina así que 10 de 10 así que qué le pareció bien está rico está rico está bien rico o sea la espuma no se deja no se deja en la refri no se deshace en el congelador lo metí de se congela no se deshace ni se congela me dijiste ahí en el video ya vamos a ver mañana la vamos a ocupar así que gente este fue el story time denle like al video suscríbase aquí en la descripción va a estar el canal de la daily para que vayan a suscribirse y apoyarla también y sin nada más que decir nos vemos en un próximo video chao chau